Y por supuesto, como cada martes, tenemos a nuestro invitado de Tecnología, César Márquez, César Márquez. César Márquez, ¿cómo están? Un saludo para todos. Gracias por otra vez estar aquí los martes para enseñarles de tecnología, ¿verdad? El día de hoy traemos un tema muy importante, interesante, el cual es cómo hacer sus espacios inteligentes en su hogar. Ya sea su cuarto, el baño, la recámara, el patio, la cochera, o todo su hogar inteligente con estos nuevos dispositivos que son muy importantes para poder hacer un poquito nuestra vida más fácil y tener un poquito más de tiempo y poderlos utilizar. Más floja también un poquito. Sí, háganlo más floja exactamente porque ya no nos vamos a levantar a prender la luz, sino simplemente se lo vamos a pedir a Alexa, ¿verdad? Sí, Alexa, mira, existen varios dispositivos los cuales podemos nosotros aplicar o usar. En este caso pueden ser los dispositivos Alexa o pueden ser los Google Nest. Cualquiera de estos dos dispositivos podemos nosotros adquirirlos y poder hacer nuestro hogar inteligente. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Simplemente yo me compro mi Alexa o mi Google Nest bajo la aplicación, ya sea de Alexa o de Google Home, y empiezo a configurar mi dispositivo. Son pasos muy sencillos los cuales se tienen que hacer conectados a Internet. ¿Interrope? Sí, una vez que yo ya tengo conectado mi dispositivo, yo ya puedo disponer e interactuar con él. Puedo empezar a interactuar, hacerle preguntas, el clima, inclusive tu horóscopo, todo lo que tiene que ver con esta tecnología inteligente, sí podemos interactuar. Ahora... Al menos, Alexa, yo siento que no es tan inteligente como Siri, por ejemplo. ¿Qué tal está Google? Google Nest, sí, pues haz de cuenta que, por ejemplo, viene todo lo que vienen siendo los servicios de Google en estos dispositivos de Google Nest. Creo que está un poquito más inteligente, ¿no? Google Nest, ¿sí? Ok. Entonces, y luego me tengo que yo comprar ciertos aparatos para poder yo hacerlos interactuar con mi equipo que acabo de adquirir. Por ejemplo, tenemos aquí un conector, un enchufe, ¿sí? Este enchufe es inteligente. Es este mismo, ¿no? Sí, así es. Es este inteligente que yo lo conecto y lo conecto a Internet y le puedo poner lo que viene siendo nombre a mi dispositivo. Por ejemplo, interruptor 1. Entonces, yo le digo a Alexa, Alexa, encende el interruptor 1 y lo que tengas conectado ahí se va a encender una lámpara, lo que tengas conectado aquí. ¡Oh! Sí. Entonces, de igual manera, también con los focos. Este tipo de focos, pues también son inteligentes, ¿sí? Esa sería una opción como para lo mismo, pero diferente. Por ejemplo, este lo conectamos directamente a la lámpara, pero si la lámpara estuviera conectada en el enchufe, se vuelve igual una lámpara inteligente, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, yo conecto lo que viene siendo este foco conectado a Internet y que está sincronizado ya sea al NEST o a Alexa y me va a poder encender lo que viene siendo la recámara, el baño. O si lo tengo en el patio, ¿verdad? Y ya es de noche y quiero que llegue con la luz encendida, pues le digo a Alexa que encienda la luz del patio. Del patio ya lo prende. Se prende. Porque recordemos que la Alexa no solamente es como la bocina, ¿no? O este aparato, sino también... Tenemos la app en nuestros escolares, que es la Alexa, y ahí le puedes indicar. Le puedes hacer la indicación directamente, así es. Para eso mismo es la aplicación, para que tú en lo que viene siendo en la aplicación puedas darle órdenes a estos dispositivos. Los podemos encontrar, por ejemplo, dispositivos sencillos, como este que está aquí, el Echo Dot. Este Echo Dot, por ejemplo, nada más interactúa por medio de la voz y sonido, o ya más avanzados que traen pantalla, como estos que tenemos aquí. Entonces, estos prácticamente son Tows, son pantallas Tows, que puedes interactuar. Tú lo puedes traer en tu cocina, que te muestra una receta, ¿sí? Entonces, ya te la va dictando, te la va diciendo, y tú lo vas interactuando. Nos preguntaba Marisol y yo, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué quieres una pantalla, no? Si tienes una Alexa, por ejemplo, esta, ¿no? En vez de esta con la pantalla, pues para eso. Para eso, para verlo, entonces. Claro, entonces, este dispositivo que tenemos aquí con pantalla de 10.1 pulgadas, te sigue con la voz. O sea, tú le dices, tú le das la indicación y Alexa te sigue a donde tú quieras que se mueva. Va a voltear. Sí, va a voltear, así te sigue con la mirada. Así es. Mientras estás cocinando, para que no te pierdas la receta. Así es, así es. De igual manera, puedes hacer una videollamada. Puedes hacer llamadas también. O, por ejemplo, si tú tienes varios dispositivos en tu hogar, ya es en la recámara, en el patio, en la sala. Y les quieres indicar a tus invitados que ya está la comida, pues le dices a Alexa que los invite y se va la comunicación a todos. Oye, a mí, de pronto a mí me ha gustado hacer esa broma y les prendo el radio y en la casa y se espantan. ¡Ay, ya me lo he dado! Imagínate a las tías que les pase eso, el tremendo susto que les dan, ¿no? De tanta tecnología que tienes en la casa, pero lo padre es que todo esto lo puedes conectar y tener, como dices tú. Combinarlo, sí. Tener tu casa inteligente, tener los focos de la recámara, de los baños y luego aparte, pues tener a Alexa en pantalla, donde tú también le puedas manipular junto con los niños, a lo mejor. Así es, así es. De igual manera también los niños pueden interactuar con ella para sus tareas, ¿sí? Pueden buscar información, ahora que ya van a entrar a clases, para que puedan ellos tener una información más expedita, más rápida, ¿sí? Sí. Ahora también, imagínense para ahora que ya viene Navidad, prender todos los foquitos de la casa con Alexa. Eso está bueno, es que recordemos que todo lo eléctrico se puede volver inteligente. Ya existen muchas cosas que hay que comprarlas, como por ejemplo, cada foquito, ¿no? Te cuesta una granita, la verdad, cada foco para volver toda tu casa inteligente, pero bueno, tenemos muchas opciones. Ya toda la casa puede ser inteligente siempre y cuando tengamos eléctrico las cosas. Sí, claro que sí, todo conectado a la red de Wi-Fi. Exactamente. Oye, ese también viene siendo una Alexa, pero diferente. Ese es una Alexa Echo Show 5, ¿sí? Esta trae una pantalla de 7 pulgadas, ¿sí? Y también viene siendo una Alexa. El que no tiene pantalla, el Echo Dot o el Echo Show 10.1 o la Echo Show 5. A ver, vamos a prenderlo aquí para que lo vean. Oye, esta como la hablamos, a ver, a ver, a ver. Esta no está conectada, esta sí, esta sí. A ver, a ver, a ver, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cómo funciona? Vamos a ver si nos responde. Está prendida. Ahí está encendida. Alexa. Reproducir música. Tu dispositivo no está en línea. Ah, no está conectado. Para conectarlo, desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. A continuación, vea la sección configuración y redes. Ok, te dice la indicación de cómo conectarlo, ¿verdad? Se dice, conéctame, ¿qué onda? ¿Cómo te doy si no tengo internet, verdad? Sí, así es. Entonces, aquí prácticamente, pues sí, lo podemos hacer de esa manera. Es el único problema que luego yo he sentido porque yo ahora tengo, me pongo la alarma y de repente se me va el internet, como ahorita, que no tenemos internet. Y no suena la alarma. Entonces, me ha pasado, ¿no? Sí. Oye, a mí me encanta poner la alarma. Ajá. Oye, pongo la alarma a las seis de la mañana con canciones de Karol G. Sí. Y empiezan a cantar. O sea, seis de la mañana y con canciones. Con canciones para despertar. Ajá, y en tal volumen, ¿no? O sea, tú piensas exactamente. Así es. Pero si se te va el internet, en mi casa cada rato sucede, pues sí, ya, no suena. La luz o la alarma, así es, amigos. Entonces, así pueden configurar su hogar en lo que viene siendo hacerlo inteligente. Exactamente. Oye, César, muchísimas gracias por toda esta información. Y usted, señora, ya sabe, para que haga también su hogar inteligente y no se levanten ni a prender la tele ni a prender las luces. Simplemente se los menciona Alexa o desde su celular y así es sencillo va a tener esa casa inteligente. Gracias. Así es, así es fácil. Muy bien, gracias.